Pumas El licenciado Edgar Flores Director de Pumas Veracruz Aquí nos acompaña su director Edgar Flores, director de Pumas Veracruz Adelante, adelante el equipo de Pumitas Pumas Veracruz en la casa Fuerte el aplauso para estos pequeños Muchas, pero muchas felicidades por estar con nosotros Gracias a la porra y a las madres y a los padres de familia Que nos acompañan también Vámonos, la porra es indispensable De igual manera damos la bienvenida a continuación Al equipo deportivo Shana de Veracruz Deportivo Shana de Veracruz ¿Dónde está el equipo deportivo Shana? Arriba las manos del deportivo Shana de Veracruz ¿Se vienen a coronar este año o no? Claro que sí, vienen por el campeonato Muchas gracias a Shana de Veracruz por acompañarnos Gracias al buen Zaporiti por aquí que está transmitiendo en vivo con nosotros Gracias a nuestro buen amigo Silvio Yair Tiburzo por ahí de Canal Los Tuxlas Que nos anda acompañando Y ahora recibimos Al equipo De Conejos San Andrés Tuxla ¿Dónde está el equipo de Conejos? ¿Dónde está el equipo de Conejos? ¿Van a ganar o no? Conejos de los Tuxlas Bienvenidos, muchas gracias Conejos A continuación Recibimos a un equipo que no solamente no viene de fuera Viene de otro estado Y nos referimos al Maracaná de Tabasco Muchas gracias al gran Maracaná de Tabasco por estarnos acompañando Muchas gracias y muchas felicidades por estar participando en esta fiesta deportiva Gracias Maracaná de Tabasco nos acompaña Muchas pero muchas gracias A continuación Recibimos a una de las escuelas más importantes De la región de Los Tuxlas como es Tuzos San Andrés Tuxla ¿Dónde está el equipo de Los Tuzos? De Los Tuxlas Del profesor Carlos Quinto Por ahí ya viene el gran Carlos Quinto Que dicen que vienen a coronarse en todas las categorías Vamos a ver si es cierto Muchas gracias por participar Año con año A Los Tuzos de San Andrés Tuxla Una de las academias más importantes Que ruede la pelota Basta de violencia, afición y respeto Es el lema del equipo de Los Tuzos de Los Tuxlas Por ahí nada más les vamos a pedir que pasen a la parte posterior A la parte posterior en línea Con los equipos que están ya formados Por favor Muchas gracias a los Tuzos de Los Tuzos de Los Tuxlas ¿Dónde está Tuzitos? Eso Muchas felicidades y muchas gracias por acompañarnos Gracias, gracias por estar con nosotros Gracias a las personas que están transmitiendo A los Tuzos de Los Tuzos de Los Tuzos de Los Tuxlas Por ahí está nuestro buen amigo Silvio niños, armar un equipo de una cadena. Muchas gracias al equipo al equipo de Barcelona, San Andrés de Martín. Gracias al equipo de Barcelona y al profesor Martín Chabachero y a todos los equipos de trabajo también, al igual que a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Por ahí le pedimos a la organización ahí le pedimos a la organización que vaya ubicando a los equipos, por favor ubicen al equipo, ubicen a los equipos para que puedan concentrar más. Ahí le pedimos tantito chance a las porras para que puedan acomodarse las academias. Bueno, realmente hay que acomodar a los pequeñines más adelante. Y continuamos. Y ahora le pedimos chance ahí para que entre la delegación, viene una delegación que también es de fuera, de un municipio vecino y muy apreciado en esta región. Y nos referimos a la academia Tuzos de Acayucan. ¿Dónde está la academia de Tuzos Acayucan? ¿Vienen a ganar este año, sí o no? Tuzos Acayucan presento. Y a continuación, recibimos a una academia que prácticamente ha estado todos los años desde que comenzó este proyecto, es una academia del sur del estado. Y nos referimos a CDK de Mimaticlán. ¿No? Perdón. CDK de Cazoleacaque, mil disculpas. ¿Dónde está CDK de Cazoleacaque? ¿Dónde está CDK de Cazoleacaque? Arriba las manos, Cazolea. Cazolea, CDK de Cazoleacaque. Muchas gracias, CDK de Cazoleacaque. Gracias al equipo de CDK. Y a continuación, porque en este torneo ya nos internacionalizamos también Recibimos a una filial que también es foránea Y nos referimos al equipo Estudiantes de Cozolacaque Donde está Estudiantes de La Plata Estudiantes de La Plata, bien argentinos ellos Estudiantes directamente desde la hermana república de Cozolacaque Arriba las manos, el equipo de estudiantes Un fuerte aplauso para esta delegación extranjera, como no Gracias por estar con nosotros los estudiantes de Cozolacaque A continuación, recibimos a Deportivo Coaxa Donde está el equipo de Deportivo Coaxa Muchas gracias a Deportivo Coaxa por estar con nosotros Deportivo Coaxa Muchas gracias por acompañarnos Agradecemos también por ahí al simbiatazo que nos está acompañando en la transmisión en vivo También al día de noticias por aquí acompañándonos Eso, muchas gracias a Tioro y a Pinky por aquí Al gran Leonardo Morales Campechano que también nos apoya Gracias a todos ustedes por hacer visible este evento para aquellos que no nos pueden acompañar Muchas gracias por estar con nosotros Ahora recibimos en estos momentos A otra academia Recién inaugurada, recién formada, desempacada recientemente Directamente desde Aguascarí, que es una filial más Para la región de los Tuxlas Y nos referimos al equipo o a la filial Necaxa San Andrés Tuxla Donde está la escuelita del Necaxa Esculita oficial del profesor Víctor Villegas Más conocido como Buba Que viene aquí hasta adelante encabezando su contingente Gracias al equipo de Necaxa San Andrés Filial oficial, el escuelito oficial del equipo de los Hidrorayos Muchas, pero muchas gracias A continuación Recibimos A una academia que es muy, pero muy importante también Y nos referimos a la filial del equipo del Atlas de San Andrés Tuxla ¿Dónde está Atlas App? Atlas San Andrés Tuxla, arriba las manos Viene un contingente de los niños más pequeños Pero hay que recordar que Atlas tiene muchas categorías Así es que está participando en muchos eventos Así es que ahorita seguramente está participando en las cienes miles Por eso no pueden estar con nosotros Gracias al equipo de Atlas San Andrés Tuxla De los hermanos Madrigal Que nos acompañan de este lado Muchas, pero muchas gracias Al equipo de Atlas Y por último Recibimos a una escuela que ya está en una institución En la región de los Tuxlas Y nos referimos a Aguilitas San Andrés Tuxla Y la profesora Laura Ponce Y de la señora Verónica Márquez Arriba el equipo de Aguilitas También de una institución ya en el fútbol formativo De la región Muchas, pero muchas gracias Gracias por estar con nosotros Gracias a todos ustedes Gracias a la profesora Erika Núñez También del equipo de Aguilitas Gracias a todos ustedes Por estar acompañándonos Esta noche En lo que es el arranque oficial De la Copa Premier Dos mil veintidós Y ahí vemos a Luis Uñecote Saludos a la Mojiganda Que vino a engalanar este ambiente Muchas, pero muchas gracias Una de las tradiciones Para aquellos que nos visitan Una de las tradiciones más agraigadas En esta región El paseo de la Mojiganda Aquí en San Andrés Muchas, pero muchas gracias A continuación vamos a Bueno, antes de llevar a cabo Este evento Este evento oficial Vamos a agradecer a todos aquellos Que han hecho posible este evento A los patrocinadores E invitados de la Copa Premier Al Honorable Ayuntamiento De San Andrés, Tuxla Que preside la doctora Marilena Solana Calzada Muchas gracias A la licenciada Paola Tenorio Orame Diputada Federal Al licenciado Rafael Faradón Magana Diputado local Al licenciado Juan Javier Rómez Casarín Diputado local Y presidente de la Junquepo Al ingeniero Jesús Ytropes De Salles Director deportivo A Manuel Jesús Topo Hipólito Director general De la clínica De fisioterapia Vital Life Que es a la que ven por ahí En todos los campos Al profesor Omar Altamirano Villegas Preparador físico profesional Ex de los Tudorones Rojos De Veracruz A la licenciada Zaira Cecilia Flores Reyes Dirigente Del Estado de Veracruz De Cambiemos a México A los negocios Que nos apoyan A Taquería El Triunfo Taquería El Pizón Café Moreno El Gigante de los Azulejos Y Mármoles Rancho Sustentable Doña Elia Universidad C Enlace celular Sucursal Galería Doctor Onési Marguelles Martínez Cirujano Ortopedista Y traumatólogo Y al señor Rafael Santos Romero Técnico en urgencias Y director de urgencias Servicios médicos De San Andrés Tuxla Por ahí Bueno por ahí Nada más les pido Tantito tantito Dos minutos de su tiempo Antes de comenzar Con este evento Les agradecemos A todos ustedes Por haber confiado Una vez más En la organización De este torneo No es fácil Venimos saliendo Una época de pandemia Dos años prácticamente Estar parados Así es que tener A casi 70 equipos Es toda una proeza En estos momentos Muchas pero muchas Gracias y felicidades A la organización De este evento Y bueno voy a presentarles A las personalidades Que nos acompañan Y quiero que le brinden Un fuerte aplauso A todos ellos Porque pues es gracias A ellos que también Se puede llevar a cabo Este evento Y pues bueno Primero quiero que De un paso al frente Y le brinden Un fuerte aplauso A la doctora Marielena Solana Calzada Presidenta Municipal De San Andrés Tuxla De corazón Aquí con el deporte Al señor Miguel Herrera Ortiz Más conocido Como Calunga Él es presidente De la liga Y organizador De este torneo Muchas pero muchas Gracias A la señora Verónica Márquez Ella es representante Del club Aguilita Fuerte el aplauso Para ella Al licenciado Edgar Flores De los Pumas De Veracruz Fuerte el aplauso Para Edgar Flores Licenciado Al licenciado Augusto Víter Urias De Coseleacate Fuerte el aplauso A la licenciada Zaira Cecilia Flores Reyes Dirigente de Cambiemos México Veracruz Al fisioterapeuta Manuel de Jesús Toto Hipólito De Vitalife Fuerte el aplauso Para los amigos De Vitalife De igual manera De igual manera Fisioterapeuta Francisco de Jesús Begui González De Vitalife Fuerte el aplauso Para los amigos De Vitalife Porque ellos Nos están acompañando De manera gratuita En todos los campos Dando la atención médica A los que están participando Muchas gracias Al químico Luis Enrique Martínez Líbano De Fundación Líbano Un fuerte aplauso Para Luis Enrique Martínez Líbano En representación Y se ha hecho una bailada Belenquín Él es la mascota oficial De la liga Belén 84 Y también De este De este magno evento La edición Dieciocho De la copa Primer Fuerte el aplauso Para Belenquín Salud a todos los niños Belenquín Y bueno Vamos a dar la agilidad A esto Y antes De cualquier otra cosa Quiero Que Escuchen un mensaje Por parte De la presidenta Municipal De esta ciudad De San Andrés Tuxtla La doctora Marilena Solana Calzada Porque ella les trae Un mensaje De bienvenida Un mensaje De bienvenida A este municipio De San Andrés Tuxtla Su tierra y su casa Fuerte el aplauso Para la doctora Marilena Solana Buenas noches ¿Cómo están? Sean todos Bienvenidos Y bienvenidas A este hermoso A este hermoso Municipio Que es San Andrés Tuxtla Su casa A todos los estados Sean bienvenidos Es un gusto Tenerlos aquí Su casa San Andrés Y que gane El mejor Y que ruede La pelota Muchas gracias Muchas muchas gracias A la doctora Marilena Solana Calzada Presidenta Municipal De San Andrés De San Andrés Y de igual manera Vamos a escuchar El mensaje Por parte Del organizador Ya 18 años De manera consecutiva De nuestro buen amigo Miguel Herrera Ortiz Es más conocido Es más conocido como Calunga Fuerte el aplauso Para el presidente De la Liga Belén 84 Bueno Buenas noches tengan Todos ustedes A mí No me queda más que agradecerle Primeramente A Dios Ya que a pesar De todos los problemas Que hemos vivido De la pandemia Que afortunadamente Poco a poco Ya va saliendo Estamos aquí reunidos Para Para Tener Y disfrutar Otra copa más Quiero agradecer A las personas Que aquí nos acompañan En especial A La doctora María Elena Solana Calzada Que es nuestra presidenta Por el apoyo Que nos ha brindado Igual a todos los amigos Que están aquí presentes Gracias Y que disfruten Esta copa El miembro Les agradezco también A todos los delegados Fuerte el aplauso Para el señor Miguel Herrera Ortiz Más conocido como Calunga Y quiero Que ahora sea La alcaldesa María Elena Solana Calzada Que de manera oficial Lleve a cabo La inauguración De este evento Adelante alcaldesa Es un honor Declarar Inaugurado El día de hoy Diecinueve de marzo Del dos mil Veintidós La copa Permier Dos mil veintidós Que gane el mejor Fuerte el aplauso Para la doctora María Elena Solana Calzada Por ahí si tienen Alguna pregunta Por favor Si alguien Me puede prestar Una bola Alguien por ahí Que nos pueda prestar Una pelota Sabemos que Es un poco complicado Aquí sube el portero Aquí sube el portero Ahí va el portero ¿Cómo te llamas? Rafa Fuerte el aplauso Para Rafa Por aquí Portero oficial De la inauguración De la copa Por ahí una pelota Si no Si no Pues con un globo Una pelota Vamos corriendo A copa Y la comprar Una ahorita Ahí está un globo A ver con ese Con ese globo Ahí está el gran Rafa Portero del equipo De Aguilitas De los Tuxlas Con uno Rafa Con uno Pásenselo ahí Al amigo Calunga Rafa Porfa Rafa Rafa Este El rojo El que traje en la mano Pásenselo a Calunga Allá mira Ahí se va a poner El portero Y la va a hacer De manera simbólica De esta manera Queda inaugurada Esencialmente La decimoctava edición De la copa premier 2022 Muchas pero muchas gracias Y muchas felicidades Que sea un juego limpio Que comience la fiesta Y nosotros Vamos a continuar Fomentando el deporte Muchas gracias Al señor Miguel Herrera Ortiz A todos Equipos de trabajo Y a todos ustedes Equipos que vienen A participar Porque gracias a ustedes Se hace este evento Muchas pero muchas Gracias a las autoridades Inaugurada formalmente La copa premier 2022 De esta forma Ha quedado inaugurada La copa premier 2022 Aquí en San Andrés Tuxla Veracruz Les ha informado Para enfocando tu vida Comunicaciones Y radiolobo del aire Darío Villalobos Tenorio ¡A la copa premier ¡Gracias! 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 ¡Gracias!